La vida es muy corta, dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que la vida es como neblina, neblina que pasa, cuando te das cuenta te pones 30, 40, 50, 60, no veo a nadie de 70 aquí, ¿no? Nadie de 70, nadie de 80, ¿hay alguien de 100 años aquí? La vida por muchos años que la vivamos es muy corta, muy corta en comparación con lo que es la vida, la eternidad, ¿verdad? Así es que, como dice la Biblia, y esta palabra es para los jóvenes que están aquí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No eches a perder tu juventud, porque si tú no fuiste un joven espiritual, tampoco serás un adulto espiritual. Si tus debilidades no lograste vencerlas en tu juventud, difícilmente las lograrás vencer cuando seas mayor. De hecho, hay hombres que cometen pecados con 40, con 50 años, pero no porque se les haya presentado de repente una tentación irresistible, sino que probablemente ese problema, esa debilidad, la has tenido toda tu vida y creíste que al casarte se solucionaba esa debilidad y eso es añadir vestido nuevo en vestido viejo. Las tentaciones, la base para poder vencer toda tentación se pone ahora que eres joven. Si ahora no logras consagrarte al Señor, difícilmente cuando tengas 20 o 30 años más serás más espiritual. Por eso dice la Biblia, acuérdate, acuérdate, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Porque la juventud es muy bonita, ¿verdad? Pero es muy corta, es muy breve. Cuando te das cuenta, dices, ¿dónde están aquellos años de 18, 20, 25 años? ¿Dónde están? Yo no los he hecho de menos para nada, créame sinceramente, no he hecho de menos para nada la época en la que fui joven, porque lo que he aprendido y el caminar con el Señor no lo cambiaría por 20 años o 30 años menos, en absoluto, en absoluto. Así es que aprovechen su tiempo, déjense de estar tonteando con chicos y con chicas que al fin y al cabo no son de la voluntad de Dios para tu vida. Déjate de estar perdiendo en tonterías y, por favor, si hay alguien aquí, no lo sé, por eso hablo desde la más absoluta libertad. Porque como no conozco tu vida, ni tampoco me interesa mucho saberla, porque así predico con más libertad. Porque si supiera detalles de tu vida, diría, me está hablando a mí. Y yo no necesito un micrófono para hablar contigo. Por lo tanto, yo comparto desde la libertad. Si hay alguien aquí, chico o chica, joven o jovencita, que dice, bueno, yo me he enamorado, me pienso enamorar de una joven o de un joven no cristiano, pero yo lo voy a convertir. Yo lo voy a convertir. Yo lo voy a llevar a la iglesia. Por favor, por favor, por favor. ¿Y no será mejor conseguir a uno que ya está convertido? Y así no pierdes el tiempo, a ver si se convierte, a ver si no se convierte, a ver si cree en la Biblia, a ver si no cree en la Biblia. ¿No será mejor que te busques a uno que ya es feliz y no un amargado que tú quieres hacerlo feliz? Hermana, ¿no será mejor casarte con un hombre hecho y derecho que casarte con un mequetrefe, con un infantil, que tú dices, no, yo lo voy a cambiar con el día de mañana? Pues búscate a uno ya hecho y derecho y no pierdas el tiempo, mija. Es verdad que en algunos casos, algún chico se enamoró de una chica inconversa y lo logró llevar a la iglesia y se convirtió. Sí, es verdad. Yo conozco muchos casos. Bueno, no tantos. Pero sí conozco miles de casos de jóvenes que arruinaron sus vidas, incluso hasta su futuro ministerio, porque se precipitaron, se equivocaron y destrozaron su presente y su futuro. Y piensa que después vendrán los hijos y después que los llevamos a la iglesia católica a misa o los llevamos a la escuela dominical con el papá y con los abuelos. ¿Qué hacemos? Por lo tanto, las decisiones importantes de la vida se suelen tomar ahora. Ahora, cuando ponemos la base de lo que va a ser tus próximos 20, 30 años, por eso ora al Señor. Busca, mira, más vale llorar una semana. Se lo dije hace poco a una muchacha, creo que fue en Las Vegas. Le digo, mira, más vale llorar, no, perdón, en Miami. Más vale llorar una semana que llorar toda una vida. Yo conocí a una muchacha que un día llegó y me dijo si le podía firmar los documentos para ingresar en una escuela bíblica porque sentía en su corazón que tenía que prepararse para servir al Señor. Y yo se lo firmé y, bueno, fue a un campamento de jóvenes cristianos. Y cuando regresó me dice, no voy a ir a estudiar a la escuela bíblica. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque he conocido a un chico, bueno, un chico, era un viejo, era mucho más grande que ella, ¿no? Y no voy a ir porque creo que este es el hombre de mi vida. Y le dije, la semana pasada me dijiste que Dios había puesto en tu corazón y que Dios te había llamado para que te prepararas y le sirvieras. Y en tan solo una semana Dios cambió de opinión y te puso en medio a un hombre que no es el hombre de tu vida y lo vas a ver. Bueno, no hubo manera de convencerla, se casó con él, fue la mujer más desgraciada del mundo. Los pocos años que duró con él fueron una tragedia. Él le pegaba, él la humillaba. Parecía cristiano, en la iglesia era un santo, en la casa era un demonio. Muy atractivo, muy alto, muy no sé qué. Esta chica, cuando la miraba a la cara, agachaba la cabeza porque sabía perfectamente que había destrozado su vida. Un día cuando fue a entrar a su carro, a su coche, al abrir así la puerta, ¡pum!, cayó muerta, fulminada en su suelo y ahí quedó su historia. ¿Qué necesidad tenemos de complicarnos la existencia? ¿Qué necesidad tenemos de sufrir toda una vida, verdad?, por haber tomado una decisión equivocada, con el hombre o con la mujer equivocada? Porque esto no es un contrato, esto es un pacto. Incluso como creyentes, seamos honestos, podemos tener incluso problemas en los matrimonios, ¿sí o no? Aún siendo los dos cristianos, aún siendo los dos hijos de Dios y aún yendo los dos a la misma iglesia. Imagínate tú, uniéndote en yugo desigual. ¿Quieres convencer a Dios de que el que está equivocado es él y no tú? ¿Quieres convencer a Dios de eso? Ya desde la antigüedad, el Señor le venía enseñando de muchas maneras diferentes al pueblo de Israel que hay cosas en la vida que separadas funcionan, pero como las juntes, como las quieras mezclar, las arruinas. Miren por ejemplo la sal y la azúcar, todos tenemos en casa un bote, un frasco con sal y otro con azúcar y por separado funcionan perfectamente, a mí me gusta tanto la sal como la azúcar. Si hoy la sal es mal para la tensión, sí, pero yo tengo la tensión siempre por el suelo, mi tensión siempre está por abajo de lo normal. Y mis pulsaciones son, en las noches llego a 38, 40 pulsaciones y durante el día no paso de 54, 55, es así, toda mi vida ha sido así. Por lo tanto puedo comer toda la sal que me dé la gana. Y azúcar, uy, vas a ser diabético. Un día comí cinco pasteles y me hicieron la prueba del azúcar y no tenía ni el mínimo, así que puedo comer todos los pasteles que me dé la gana. Una maravilla, ¿no? Pero si usted junta en un mismo frasco azúcar y sal, lo estropea, lo eches a perder. ¿Para qué sirve? Para nada, para nada. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento le decía a la gente, mira, cuando usted siembre su campo, a los agricultores, ¿verdad? No es como por ejemplo, no sé aquí en Estados Unidos, pero por ejemplo en España cuando alguien siembra maíz, entre planta y planta de maíz, por el centro siembra por ejemplo papas y así aprovecha, ¿no? Eso estaba prohibido en la Biblia. Usted está inutilizando la tierra. Los minerales que extrae la papa o el maíz son diferentes y al final estás arruinando la tierra. Y por eso incluso hasta la tierra tenía que descansar cada siete años. No se podían mezclar cosechas. No se podían hacer injertos. No se podía vestir una persona, hombre o mujer, con dos tipos de materiales diferentes. No te podías vestir con un pantalón de lino y una camisa de lana o un jersey de cualquier otro material. Tenía que ser todo igual, de arriba abajo vestido de lana o de algodón o de poliéster, pero no se podían hacer mezclas. Cuando ibas a arar al campo no se podía coger el yugo, ¿verdad? Ese trozo de madera y ponerlo sobre un buey y al mismo tiempo sobre un mulo o sobre un camello. Dice, no, no puedes unir yugos desiguales. Y todo eso el Señor los fue enseñando a lo largo de la historia para enseñarnos que hay cosas que mejor no las mezcles. Y Pablo dice, no se puede mezclar luz con tinieblas porque no son compatibles. Y no sé por qué, pero usted sabe perfectamente, esto lo saben hasta los ateos, hasta los que no creen en Dios, que si usted tiene un saco de, pongamos de papas, hoy me dio por las papas, mañana hablaré de otra cosa. Si usted tiene un saco de papas y tiene una, una sola podrida, ¿por qué las 99 sanas no sanan, no cambian a la enferma? No, no funciona así, no sé por qué. La podrida, aunque sea una sola dentro de 100, termina echando a perder a todas las demás. ¿Qué más quieres que te diga el Señor? ¿Quieres seguir peleando con el Señor tratando de demostrarle a Él que se equivocó? Dios no se ha equivocado jamás. ¿Amén, hermanos? Nunca. Los hombres en la Biblia, muchos, muchos de ellos se equivocaron muchas veces. Miren, por ejemplo, a Abraham, cuando el Señor le dice a Abraham, vas a ser padre de multitudes, es un hombre mayor, su esposa es mayor, es estéril, no han tenido nunca hijos, pero el Señor le hizo una promesa en contra de toda posibilidad humana. Pero es que Dios no es un Dios lógico muchas veces, sino rompe la lógica humana. Pasaron 30 años y el hijo no venía. Y entonces su esposa le propone un plan B. En Dios no hay plan B. Cuando dice Dios una cosa, la mantiene. No hay un plan B, otro C, así sucesivamente. La esposa le propone que tenga relaciones con una criada que la trajeron de Egipto. Fíjate, se fueron de Egipto, pero Egipto se metió en la casa. Y entonces, como Abraham era un hombre muy obediente, le dijo a su esposa, sí, mi amor, lo que tú digas. Y mantuvo relaciones con Agar. Se casó con el enemigo. Apostó por el caballo perdedor. Nació un hijo, Ismael. Abraham estaba loco con su hijo, pero Dios le dijo, este no es el plan que yo te dije a ti. Yo te dije a ti que ibas a ser padre con tu legítima esposa y no con esto, que no sé de dónde lo han sacado ustedes. Hasta el día de hoy, créanme, hasta el día de hoy, seguimos teniendo problemas por aquella mala decisión que tomó Abraham en la antigüedad. Hasta el día de hoy, el mundo está de rodillas y más que estará, porque los descendientes de este Pere Adán, como lo llaman hebreos, no Adán Pere, no hombre salvaje, sino salvaje hombre, que estará contra todos y todos contra él, hasta el día de hoy, las naciones de la tierra, incluida esta nación también, se tienen que postrar ante rodillas ante esta gente por una mala decisión del patriarca Abraham. ¿Te das cuenta? Un gran hombre de Dios, el padre de la fe, el amigo de Dios, se precipitó, tomó una decisión equivocada y repito, hasta el día de hoy, estamos viviendo el mundo, las consecuencias de una mala decisión. ¿Te das cuenta? David se equivocó, se enamoró, se encaprichó de la mujer equivocada. Mira que tenía todas las que él quisiera, aunque no estaba permitido, pero bueno. Se enamoró de una mujer casada, miró por la ventana, sacó los prismáticos y no había quien lo moviera de ahí arriba. Le dicen, es casada esta mujer, no puede robarle la única esposa que tiene, uno de tus hombres más fieles, pero él no hizo caso, él hizo un abuso de su autoridad como rey, él abusó de su poder como monarca y la manda a llamar, mantiene relaciones con ella, así todos conocemos la historia. El que sea rey no significa que podía hacer lo que le daba la gana, el que seas pastor no significa que puedes hacer lo que te dé la gana. Hay unas normas, hay unas fronteras espirituales, hay unos principios que tenemos que respetar y David se los saltó todos y durante un año aparentemente nadie se había dado cuenta o si se habían dado cuenta nadie se atrevía a decirle al rey, rey, ¿qué ha hecho usted? Betsabe era mujer de Urias, de uno de tus guardas personales, un hombre que ha librado mil batallas, un hombre que se ha jugado la vida por ti y por el reino y no solamente esto, sino que viendo que la había dejado embarazada y su marido estaba en el campo de batalla y ya me dirás a mí cómo se va a quedar embarazada una mujer cuando el marido está a mil kilómetros de la casa, por telepatía, ¿no? David dice, bueno, no hay problema, lo eliminamos. Eliminamos, como dice el refrán, matando al perro matamos la rabia. Mató a Urias, se frotó las manos y dijo, wow, a disfrutar de la vida. Me salí con la mía, me salió el plan redondo. Le robé la mujer, maté al marido, me la llevo a mi casa y aquí no ha pasado nada. Al año lo que pasó desapercibido ante los ojos de Dios, de los hombres aparentemente, no pasó desapercibido ante los ojos del Señor. Y el profeta Natán llegó y le dijo, tú eres ese hombre, después de aquella historia, ¿verdad? Que todos conocemos. ¿Te das cuenta cómo tarde o temprano la vida te va a pasar la factura? ¿Y qué necesidad tienes de pagar lo que tú no rompiste o lo que sí rompiste? Por eso piensa bien lo que vas a hacer, lo que estás haciendo con tu vida. Porque, repito, más vale llorar una semana, un mes, que llorar toda tu vida. Hay mujeres, hay hombres que han quedado tocados para toda su vida por una mala decisión. Créeme, es así. Han quedado heridos, han quedado lastimados con su herida abierta y después de años todavía aún no se han logrado recuperar. El Señor cuando nos da una orden en su palabra no es para que lo pases mal. Al contrario, es para evitarte sufrimientos innecesarios. Porque ya tenemos bastante con los sufrimientos necesarios que tenemos que pasar como para meternos en líos y en enredos y sufrir por lo que nunca teníamos que haber sufrido. Hay batallas en la vida que tendremos que pelear. ¿Amén, hermanos? Hay batallas que tendremos que pelear. Pablo decía, yo he peleado la buena, la buena batalla, no la mala. Hay batallas en las que mejor no te metas porque puedes terminar perdiendo tu vida o arrastrando a tus hijos, arrastrando a tus amigos y familiares al terreno equivocado. David iba a las batallas que el Señor le decía que fuera y obtenía victorias porque eran las batallas de Dios. Y él iba con el respaldo y el favor de Dios. Pero Jonatán, su íntimo amigo, fue un día, una batalla que nunca tenía que haber ido. Jamás. Porque él sabía perfectamente que él no tenía que apoyar más a su padre. Porque ya ni siquiera Dios lo apoyaba. ¿Y por qué voy a apoyar? ¿Por qué voy a respaldar, incluso hasta con mi presencia, algo donde Dios ya no está? Dios le dijo al profeta Samuel, no ores más por él. Lo he desechado, no me sirve. Es un desobediente de pies a cabeza. Búscate a otro hombre, búscame un hombre conforme a mi corazón. Jonatán sabía perfectamente que el futuro del país no pasaba por él. Él sería el segundo en el reino como amigo de David, pero nunca sería el siguiente rey de Israel. Porque ni siquiera podía hacerlo bíblicamente, porque era de la tribu de Benjamín. Y los reyes, según la Biblia, tenían que ser de la tribu de Judá. Por lo tanto, reconoce, reconoce que el pueblo se precipitó, tomó una decisión equivocada. Y por eso Saúl, como yo lo llamo, un juguete roto, llevó al país a la ruina. A la ruina. La gente estaba hundida en impuestos, en miseria, en pobreza, en depresión, en desánimo. Terrible. Preferían irse a una cueva a meterse con un pastor de ovejas. La cueva de Adulán, donde estaba David, que estar apoyando a Saúl. Pero su hijo, sabiendo que él no va a ser el rey de Israel, se va a pelear contra los filisteos. Y entonces dice la Biblia que ese día cayó muerto en el campo de batalla. Qué tristeza, ¿verdad? Un buen muchacho. Era un buen muchacho. Jonatán era un hombre excelente. David llegó a amarlo y a respetarlo tanto que llegó a decir algo que los degenerados, los impuros, tuercen. Como dice la Biblia que los inconversos tuercen las escrituras para su perdición. David cuando se entera de que ha caído en el campo de batalla su íntimo amigo Jonatán, llora a gritos. Se rasga las vestiduras y dice, Jonatán, Jonatán, amigo mío. Que tu amor me fue más dulce que el de las mujeres. Lloró por su amigo Jonatán porque murió en un lugar equivocado. Apoyando a alguien que nunca tenía que haber apoyado, ni siquiera juntarse con él. Y murió por pelear una mala batalla. Pero David nunca cayó en el campo de batalla porque peleaba las buenas batallas donde Dios le decía que tenía que estar. ¿Qué batallas tú estás librando como hombre? ¿Qué batallas tú estás librando como mujer, como madre, como hijo, como esposa? ¿Qué batallas estás librando? ¿Es una batalla buena? ¿Es una batalla necesaria por la cual tienes que pasar? Bueno, gloria a Dios. Dios te va a dar la fortaleza. Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón porque tú eres mi luz y mi salvación. Caerán en mi lado mil, diez mil a mi diestra, más a mí no llegará. En esas buenas batallas puedes contar con el favor y el respaldo de Dios. Pero en las malas batallas donde tú te has metido por tu mala cabeza, por no haber consultado previamente con el Señor, puedes llegar a terminar perdiendo lo más valioso que tienes, tu alma, la vida eterna. ¿Y de qué sirve que ganes todo el dinero y todo el oro del mundo si pierdes tu alma? La Biblia llama al hombre que perdió su alma necio. Porque es un necio una persona que hipoteca su vida espiritual por una noche de placer. Es un necio una persona que cree que por pecar esa noche y salir con la suya, y incluso llevarle la contraria a Dios sabiendo que está desobedeciendo al Señor, va a ser bendecido. Jamás el desobediente será bendecido por Dios. Nunca, nunca. El desobediente, dice la Biblia, que Dios lo compara con un espiritista. Una persona que consulta a los espíritus. Entra en el mundo tenebroso de las tinieblas para manipularlo y ponérselo a su favor. Dice, la desobediencia es como pecado de adivinación. Se lo dijo el Señor a través de Samuel, al rey Saúl. Porque el desobediente es un manipulador. Siempre tiene una respuesta. Siempre tiene una excusa. Sí, pero, bueno, hay pecados peores, mamá. En la iglesia hay muchos hipócritas. Ay, por eso, como hay muchos hipócritas en la iglesia, ¿tú tienes licencia para pecar? Como le dijo el Señor a Job, ¿me vas a condenar a mí? ¿Para justificarte tú? Claro que hay pecados peores que los que podemos cometer en la vida, pero tú no tienes que rendirle cuentas por nadie delante de Dios, sino cuidar tu vida, porque solamente tienes una. Y lo más importante de la vida, ¿sabes lo que es? La vida. Eso es lo más importante, la vida que tienes. Aprovechala y viértela en las cosas del Señor antes de que vengan los días malos, dice la palabra de Dios, y no tengas en ellos contentamiento. Y en vez de haber muerto en paz, diciendo como aquel gran varón de Dios, he peleado la buena batalla. Aleluya. He acabado la carrera. He guardado a la fe. Terminar tus días amargado, frustrado, solo, ¿verdad? ¿Qué necesidad tienes de hipotecar tu futuro? Porque ahora tal vez no estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Dios no es un añadido más. Tengo esto, 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 y también tengo a Dios. No. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Tiene que ser la base y fundamento de nuestro hogar. Tiene que ser lo más importante en la vida, porque podrás tener muchas cosas, pero separados de mí, dijo el Señor, nada, nada podrás hacer. Serás un hombre de éxito en los negocios, en empresas, en lo que tú quieras. Sin Dios eres un pobre desgraciado. A una iglesia entera, no a un individuo, no a una persona, sino a una sola, a una iglesia entera, le dijo el Señor, pobres, ciegos, desnudos, miserables y desventurados. Jamás tales calificativos había utilizado el Señor para dirigirse a nadie, ni siquiera a su pueblo israelí. Sin embargo, esa iglesia, que era la última mencionada en la Biblia, la iglesia de la Odisea, fíjate lo que ellos decían, fíjate, escucha. No tenemos necesidad de nada, nos hemos enriquecido. Y el Señor le dice, ¿cómo? Que no tenéis necesidad de nada, estáis ciegos, miserables, compren colirio, que es como metafóricamente, compren algo, la fe que les va a producir ese cambio, esa transformación de la mente, para que puedan ver la situación miserable en la que se encuentran. Es terrible, ¿verdad? Hay distintos niveles en el pecado. Y uno de los últimos eslabones de la cadena del desorden personal, es la ceguera espiritual. Como decimos, ya ni siente, ni padece. Tiene la conciencia cauterizada. Lo que antes le conmovía, ahora ni lo inmuta. La palabra que antes lo quebrantaba y le hacía llorar, como tiene su entendimiento entenebrecido, como se ha acostumbrado a pecar, su alma ha perdido la sensibilidad y es capaz de venir a un culto y estar pensando en lo que va a hacer dentro de un rato y volver a pecar otra vez. Porque son las distintas etapas, los distintos niveles de endurecimiento del alma. Y eso le ha pasado a mucha gente a lo largo de la historia. Incluso veían la gloria de Dios, veían milagros tremendos, únicos e irrepetibles, como por ejemplo los vio Faraón. Pero dice que él endureció, él endureció su corazón. Y el Señor le dijo, ¿quieres endurecer tu corazón? Pues yo ahora te voy a ayudar, te lo voy a endurecer cuatro veces más. Ya ni siquiera viendo milagros, ni siquiera viendo un río convertido en sangre, ni un mar abierto, ni nada, ya no era capaz de reaccionar porque endureció tanto su alma, se apartó tanto del camino de la verdad que ya no había marcha atrás. Ya no había retroceso, ya no había posibilidad de cambio. Y nadie pasa de la noche a la mañana de ser un buen cristiano, de ser un buen hijo de Dios a este nivel que estoy hablando. Pero es un proceso, hermanos. Delen importancia a las cosas pequeñas en su vida también, ¿saben? Delen importancia. ¿Saben estos árboles gigantes que ustedes tienen por aquí, por California, estas secoyas? En una ocasión se cayó una de ellas, apareció tumbada en el camino. Y la gente dijo, ¿qué ha pasado con este árbol milenario? Este árbol que ha sido el orgullo de toda esta comarca. Y la gente venía de todas partes del mundo a sacarse fotografías. Ayer no hubo tormentas, no hubo un viento huracanado, no hubieron rayos, relámpagos, sino, ¿qué pasó? La gente se preguntaba. Bueno, vinieron unos expertos y extrajeron trozos de madera de su interior. Y cuando los analizaron en el laboratorio, llegaron a la siguiente conclusión. El árbol por fuera parecía muy lindo, pero el árbol por dentro estaba podrido. Las termitas habían hecho su trabajo y lo habían comido y comido y comido y comido. No se veía el problema interno que tenía. Por fuera era todo fachada y apariencia hasta que una mañana cayó. Guarda tu corazón porque de él fluye la vida. Guarda tus ojos y si te son tropiezos, arráncatelos. Mejor es entrar sin ojos al reino de Dios que bajar al infierno con tus dos ojos viendo perfectamente. Guarda tu mente, guarda tus manos, guarda tus pies, haz pacto con tus ojos y si te dominan, cósetelos, pero no permitas que con tu mirada, con tu boca, con tus oídos, con tu corazón peques contra tu Dios el cual te anhela celosamente. Y si tienes problemas con esto, con el dinero, cócete los bolsillos, dile a tu esposa, cóceme, cóceme el bolsillo porque no sé si esto era para el Señor o era del bolsillo derecho, creo que era este, no estoy seguro si era este. Si tienes problemas a la hora de administrarte, cócete los bolsillos y pídele al Señor que te enseñe a ser un sabio y obediente administrador de los recursos que Dios te ha dado antes de que te los quite y se los dé a otro más fiel que tú. Hermanos, ustedes ya no son niños en Cristo, llevan años escuchando palabras. No le estoy hablando a un grupito de niños de la escuela dominical que hay que enseñarles lo que es un versículo, un capítulo, le estoy hablando supuestamente, se sobreentiende a personas que ya tienen un nivel de conocimiento, de madurez, ya algunos de ustedes llevan años, años, en una, dos o tres o veinte iglesias, tal vez incluso algunos de ustedes estuvieron sirviendo al Señor, en la alabanza, en la predicación, en la enseñanza como misionero, no lo sé, pero hermanos, cuando uno ya lleva tiempo en el Señor, es tiempo de que uno demuestre, no con palabras, sino con acciones que verdaderamente hemos madurado y crecido en Cristo Jesús. Y se nos tiene que exigir más a los que somos maduros en Cristo que a los que recién empiezan, pero saben a veces lo que he visto, terrible, que a veces los nuevos, los que empiezan, le dan ejemplo a los viejos, son más puntuales, son más consagrados, puedes contar con ellos para todos, ¿verdad? Y eso no debe ser así, la Biblia dice, Pablo le habla a los corintios, 1 Corintios 13, cuando yo era niño, ¿qué hacía? Hablaba como un niño, pensaba como un niño, bebía como un niño, me comportaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿qué eres tú hoy? Te hablo como un niño o como un hombre, dime, ¿cómo quieres que te trate y cómo quieres que te ministre? ¿Como niño? Pablo dijo, cuando fui a vosotros no pude hablaros como espirituales, no pude, quería, pero no podía, porque aún sois niños, niños carnales, inmaduros, ¿y en qué se basaba Pablo para llamarles niños, carnales? Dice, no sois niños y andáis como hombres, habiendo entre vosotros celos y disensiones y diciendo yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, eso es una señal de madurez, eso es una señal de madurez, por eso estuvo que dar leche, porque no erais ni sois capaces todavía, pues habiendo entre vosotros celos, iras y contiendas, no sois carnales y andáis como los hombres, pero ojo, eso lo dice Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios pero si usted lee Primera de Corintios capítulo 1 Pablo dice hermanos doy gracias al Señor de que nada os falta en ningún don, nada, la única iglesia de toda la cristiandad que podía presumir entre comillas de tener todos los dones dentro de la congregación, todos y Pablo menciona en Primera de Corintios 12 nueve dones, no son los únicos, hay otra lista en Romanos 12 que usted tiene que leerla también pero en Primera de Corintios él menciona nueve dones clasificados en tres grupos diferentes, dones de poder, dones de expresión, dones de revelación, ningún don falta en la iglesia de Corinto capítulo 1, capítulo 3 niños inmaduros, carnales y uno dice pero pero como es posible que esta gente que estaba hace 10 minutos hablando en lenguas y profetizando y haciendo cosas tremendas sea capaz la misma gente en un momento de comportarse como niños y como carnales es que acaso no nos puede pasar eso a nosotros hoy en día hermanos menos mal que nosotros no vivimos en la época bíblica menos mal porque a lo mejor en vez de hablar de que David se asomó a la ventana y miró a la vecina y la codiceó a lo mejor hubiera salido mi nombre en ese capítulo menos mal que yo no estaba la noche que Jesús dijo hay uno de vosotros que me va que me va a entregar y también le dijo a uno de ellos y antes de que el gallo cante tres veces tú me negarás menos mal que yo no estaba esa noche en esa habitación porque a lo mejor en vez de hablar de Pedro hubiera salido mi nombre diciéndose yo no conozco a este hombre no lo conozco no sé quién es menos mal que nosotros no nacimos en aquella época porque la Biblia habla de Demas la Biblia habla de Alejandro la Biblia habla de Pedro que negó al Señor la Biblia habla del pecado de David la Biblia habla de tantos pecados de hombres pero porque no estábamos nosotros allí porque si hubiéramos estado nosotros allí amigo otro gallo cantaría capaz que en vez del nombre de ellos sería nuestro ¿no crees? ese hombre Pedro que caminó por encima de las aguas que con su sombra en la iglesia primitiva dice que cuando caía su sombra sobre los enfermos muchos de ellos eran sanados ese mismo hombre cuando el Señor en el norte de Israel donde tú estuviste Jeremías en Banias en Cesaría de Filipo pregunta al Señor ¿quién dicen los hombres que soy yo? todos mantuvieron el más absoluto silencio nadie era capaz de decir tú eres esta persona para mí todavía como que no lo tenían muy claro entonces comenzaron a decir bueno por ahí por ahí algunos dicen comentan que tú puedes ser Elías el profeta como los judíos estaban esperando a Elías pues puede ser que este fuera Elías que esperábamos algunos piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y como que se te ha metido a ti dentro y otros piensan que eres Jeremías o algún profeta y entonces Jesús dice ¿y yo para vosotros quién soy? todos guardaron silencio hubiéramos respondido nosotros o también hubiéramos mantenido el silencio solamente uno se atrevió a decir y no porque lo había aprendido en la sinagoga sino porque fue en ese momento una inspiración una revelación que le vino de lo alto y dijo tú eres para mí el Cristo el Mashiach el ungido el Hijo del Dios viviente y el Señor le dijo bienaventurado eres Simón Pedro porque esto que acabas de decir no te lo reveló sangre ni carne sino mi Padre que está en los cielos ahora ha hablado mi Padre a través de tus labios ¿cuántos dicen amén? espera, espera, espera no aplaudas todavía ahora viene la segunda parte ok ya sabes quién soy ¿no? sabes quién soy el Mesías el Hijo del Dios viviente conocerás las Escrituras ¿no? vamos a subir a Jerusalén y voy a ser desechado y crucificado por los hombres y comienza a realitar todos los sufrimientos y toda la humillación que va a experimentar y lo tienes que saber porque tú sabes quién soy yo en el momento en el que Pedro que seguramente infló el pecho como el pavo real mira lo que me acaba de decir el Señor en el momento en el que Pedro se entera que van a matar a su Señor que van a crucificar a su Maestro automáticamente el mismo Pedro recién felicitado por el Señor recién alabado por el Señor públicamente dice no, 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 no espera, para aguanta no, no, no de ninguna manera ¿cómo que te van a matar? y yo que he dejado mi casa, mis barcas mis redes mi familia mis amigos yo que le he hablado a mis vecinos de que he encontrado al camino a la verdad a la vida al autor de la vida al consumador de la fe yo que me la he jugado por ti de ninguna manera en absoluto yo no voy a permitir que te lleven a la cruz y el mismo Señor Jesucristo que recién lo acababa de alabar ahora dice apártate de mí Satanás aplaude ahora si quieres ay amigo ay amigo Satanás lo llamó en público imagínense si yo en esta mañana a uno de ustedes cuando me dice algo le digo apártate de mí Satanás se acabó mi ministerio en San Francisco este hombre no tiene amor si a veces digo cuatro cosas y la gente dice uy que duro habla y se asustan como si fuera un coco imagínate si le dijera a alguno de ustedes apártate de mí Satanás imagínense pues lo tuvo que oír el mismo hombre que fue utilizado para alabar al Señor para reconocer públicamente quien era el mismo personaje ahora le dice hablando Satanás por sus labios no vayas a la cruz a morir saben lo que le está diciendo si no hay cruz no hay gloria si no hay cruz no hay perdón de pecado si no hay cruz no hay resurrección de los muertos si no hay cruz no hay segunda venida si no hay cruz no hay milenio si no hay cruz no hay nueva Jerusalén si no hay cruz no hay nada por lo tanto saben lo que estás diciendo estás impidiendo que más de 150 profecías se cumplan Pedro está frenando la palabra está haciendo una piedra de tropiezo en la historia bíblica en la revelación profética saben lo que significa que yo no vaya a la cruz a morir y entonces ¿cómo queda la humanidad? ya no puede ya no hay posibilidad de salvación no hay nadie en el cielo ni en la tierra ni aún debajo de la tierra que pueda morir por ustedes no hay otro solamente soy yo si yo no muero por ustedes tú te vas al infierno de cabeza y los que murieron esperando salvación se van a condenar eternamente y los que nazcan en las próximas generaciones no tendrán futuro ni esperanza si yo no pago el precio en la cruz del Calvario por lo tanto no eres tú Pedro el que estás hablando ahora es el mismísimo Satanás porque Satanás sabía y sabe y sabrá siempre que el fracaso más grande de él fue la muerte del Señor Jesucristo porque él sabe perfectamente que se acabó su poder se acabó su autoridad donde está o muerte tu aguijón y donde o sepulcro tu victoria Satanás es un ser vencido derrotado no entiendo como hay muchos creyentes que aún le tienen miedo al diablo y lo ven por todas partes yo veo a mi Dios por todas partes yo veo al Señor en los pájaros veo al Señor en el sol en la luna en el amanecer lo veo aquí en esta mañana con nosotros gloria a Dios Satanás me tentó Satanás me empujó Satanás no sé qué cállense por favor hablen de Cristo el que te ha redimido el que te ha comprado y no de un ser derrotado amargado y frustrado por la eternidad apláudela a él ahora si quiere aleluya él es el que tiene el poder él tiene la autoridad al tercer día cuando fue aquella mujer llorando diciendo y cómo muevo la piedra y cómo lo vuelvo a ungir y cómo lo vuelvo a abrazar aunque esté muerto prefiero verlo muerto que y cuando llegó lloraba 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 alguien le dijo no busques entre los muertos no llores más ya se acabaron las lágrimas no busques entre los muertos al que vive porque ha resucitado de los muertos y cuando vamos a Jerusalén uno de los lugares tal vez más importantes que visitamos es sin lugar a duda ¿verdad? la tumba vacía nunca me olvidaré cuando una hermana me dice pastor ¿y qué venimos a ver aquí? le digo aquí nada aquí nada gloria a Dios que no venimos a ver nada porque por ahí están los famosos enterrados y la gente va en peregrinación a ver sus tumbas y a ponerle flores gloria a Dios que no hay tumba llena del cuerpo de los huesos de Jesús sino que él venció a la muerte y demostró que era lo que dijo Pedro tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente aleluya él está vivo por lo tanto mis queridos hermanos pensemos lo que vamos a hacer con nuestras vidas lo he dicho muchas veces cuando yo oí esto por primera vez en mi vida y oí aquel hombre aquel predicador que decía él murió por ti él resucitó al tercer día yo decía Dios mío si esto es verdad si lo que este hombre está diciendo es verdad yo se lo tengo de contar a todo el mundo o es que acaso meten todos los días a un señor después de haberlo humillado maltratado y crucificado en un sepulcro y a las 72 horas sale caminando como si nada eso no ha pasado nunca en la historia jamás es decir que ni los romanos ni Pilato ni Herodes ni Anás ni Caifás ni el infierno ni nadie pudo detener que él saliera de la tumba yo decía Dios mío si lo que este hombre está diciendo es verdad se lo voy a contar a todos mis amigos se lo voy a contar a todos mis familiares hasta a mis enemigos se lo voy a contar porque esto es el mensaje más grande que jamás en la vida un ser humano puede contar no hay ningún mensaje político ningún mensaje de ninguna índole que se pueda comparar con este mensaje y por eso al poco tiempo el señor me llamó a su obra y por más de 41 años lo único que he hecho en mi vida es hablar y hablar y predicar de él porque él es el único que puede cambiar las vidas romper las cadenas cambiar las circunstancias unir a los matrimonios transformar a las personas destrozadas por el diablo ¿por qué? porque ahora el poder y las llaves las llaves las tiene él por eso le dijo a Juan en la isla de Padmo yo doy ore Juan tranquilo no te preocupes yo sé que te doy miedo porque nunca me has visto así con los ojos como llama de fuego con los cabellos blancos como la lana y con una voz como si fuera estruendo de muchas aguas yo sé que has caído a mis pies como muerto pero no tengas miedo Juan no te preocupes yo soy el primero y el último el que estuve muerto masé aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y de la Hades y el que tiene las llaves ese es el que tiene el poder y la autoridad y yo soy el que tengo la autoridad arriba en el cielo abajo en la tierra y aún debajo de la tierra yo tengo autoridad yo tengo poder porque he vencido al diablo y a sus demonios y esa autoridad no se la llevó el Señor a la gloria el Señor nos dio esa autoridad a ti y a mí como cristianos por eso dice la Biblia en Marcos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado por eso dice la Biblia en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre hablarán nuevas lenguas en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán porque no es un nombre de un cadáver no es un nombre de un muerto no es un nombre de un santo de una virgen de un párroco de un papa es el nombre sobre todo nombre el nombre de Jesús ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre amén aleluya y es en ese nombre que nos juntamos en esta mañana aquí y por eso hay gente entre nosotros que dejó la droga porque Cristo tiene más poder que la heroína y por eso hay gente que salió de la santería y de la brujería porque Cristo tiene más poder que los demonios y me da igual si matan pavos si ponen velas negras si echan agua de coco me da igual lo que hagan el que controla y tiene las llaves no es el santero y el brujo de la esquina que cuando le llama a la gente para dígame por favor si mi marido va a venir dígame si está con otra tráigamelo por favor y dígame si voy a ser feliz le dice ¿y cómo se llama usted? hágame el favor caballero usted me va a arreglar la vida y no sabe ni cómo me llamo empecemos por ahí dígame cómo me llamo dígame el número de mi pasaporte dígame el número de zapatos que uso dígame el número de zapatos de zapatos de pantalones de calzoncillos que uso dígamelo dígame qué comí la semana pasada dígame cómo duermo dígame qué es lo primero que hago al acostarme a levantarme dígamelo cuénteme de los detalles de mi vida y después comenzaré a abrir mi corazón a contarte a ti mi vida me tienes que preguntar ¿está casado o soltero? ¿a ti qué te importa si estoy casado o soltero? ¿de qué signo eres? míralo ahí tú que tienes tanto poder míralo ahí a ver cuál soy sin embargo al señor no le tienes que decir nada porque cuando él vio a aquel hombre le dijo chicos escuchen vengan para acá este es un verdadero israelita y le dice y como sabes dice yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera muchacho y le dijo Dios mío dice no te asustes a partir de ahora verás más cosas más grandes que esas el señor sabe cómo eras en el vientre de tu madre y sabías si ibas a ser varón o hembra porque no hay otro más más que varón o hembra no hay otra cosa hay varón y hembra no hay más no hay más aunque los degenerados digan que hay 37 sexos diferentes mentira no hay más hay varón y hembra así dice la biblia que Dios los creó es que soy una mujer y cuerpo de hombre tú lo crees un tarado que no es lo mismo una enferma que necesitas ayuda urgente hijo falta una identidad tremenda verdad al señor no tenemos que contarle nuestros secretos porque él dice que Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre y aún antes de nacer él sabía que tú hoy ibas a estar en este lugar y te capacitó para que fueras una persona que viviera siempre como cabeza y no como cola arrastrándote por la vida sino de victoria en victoria de gloria en gloria de triunfo en triunfo y de bendición en bendición ese es nuestro Dios vendrán luchas y dificultades da igual mayor es el que está en mí que el que viene contra mí Pablo decía le voy a dar una lista de todo lo que yo he superado en la vida mira ángeles principados potestades lo presente lo porvenir lo alto lo bajo lo presente lo futuro ninguna de estas cosas jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo que es un Señor nuestro antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores hemos sido creados por Dios con amor con mimo con cariño aprende a respetarte hombre aprende a valorarte Dios te hizo así como tú eres y el día que tus padres tuvieron relación 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones depende podían haber nacido antes que tú pero saben que yo llegué al menos ¿me están entendiendo? yo no sé donde se quedaron los 9 millones ni me interesa pero yo sé que cuando era una cosa así así con un rabo que parecía una lagartija más que un ser humano yo le gané a todos y mi Dios permitió que yo llegara allí donde tenía que llegar y si antes de conocerlo a él si antes de tener el Espíritu Santo dentro de mi cuerpo si antes de haber sido redimido y comprado por la sangre de Jesús si antes de tener mi nombre inscrito en el libro de la vida le gané a 9 millones o a 10 o a lo que fuera ¿cuánto más ahora que el Señor está con nosotros como poderoso gigante y nadie nos podrá separar del amor de Cristo? por lo tanto no vivas como un mequetrefe no vivas como un amargado siempre pidiendo oración por aquí por allá ore usted a Dios que Dios a usted lo oye igual o más que a mí mi querido hermano no dependa del apóstol no dependa del reverendo no dependa del gran ungido de Jehová dependa única y exclusivamente de Él y si tiene un problema entre en su casa en su habitación cierre la puerta para que nadie le oiga póngase de rodillas o tírese al suelo como yo hago y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público y aprender a descansar en Dios decir bueno yo he orado Dios me ha escuchado ahora pacientemente voy a esperar a ver como Dios lo va a hacer pero que Dios tiene el control no le quepa a usted la menor duda cuando aquel arcángel tremendamente poderoso y le puedo asegurar que nada de lo que estoy diciendo lo tenía pensado compartir en esta mañana créanme en absoluto les puedo enseñar hasta los textos que tenía pero el Señor me llevó por otro lado cuando aquel arcángel tremendamente poderoso se acercó a aquella jovencita comprometida con un tal José y le dice salve muy favorecida bendita tú entre las mujeres ella se quedó sorprendida diciendo pero que salutación es esta jamás Dios jamás ningún arcángel le ha dicho a una mujer a lo largo de la historia de la humanidad bendita tú entre todas las mujeres y le das siete profecías están en Lucas siete profecías cuatro se han cumplido tres todavía faltan por cumplirse tendrás un hijo que reinará sobre la casa de Jacob para siempre su reino no tendrá fin y ella oye aquello y se queda tan impactada y la única pregunta que le hace aquel poderoso ser angelical es como porque lo que me estás profetizando es inmenso ni Sara ni Rebeca ni Ruth ni Esther nadie jamás ha recibido semejante sorpresa y bendición como como porque estoy simplemente comprometida ni siquiera estoy casada todavía con mi marido y la respuesta fue la misma respuesta que Dios a ti y a mí nos dará siempre cuando le preguntemos al Señor como lo vas a hacer Señor le dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios el Espíritu Santo vendrá sobre ti te cubrirá la sombra de los impotentes así es como Dios hace la obra a veces invisible pues que acaso alguien ve al Espíritu Santo ¿verdad que no? pues esa es la forma como Dios ha escogido utilizar esta herramienta que llamamos iglesia virtual con un teléfono en una isla perdida del océano predicando la palabra viva y pura del Señor una mano invisible un poder invisible ha recorrido las naciones de la tierra y ha llevado a los pies de Cristo a miles y a miles y a miles y los que faltan todavía por conocer el Evangelio del Señor Jesús porque la obra el Señor la hace de una forma invisible para que nadie se lleve la gloria para que nadie diga fui yo fui yo mírenme a mí aquí estoy no mi hermano la obra quien la hace es el Señor por eso mis queridos hermanos deja que en esta mañana el Señor haga lo que Él quiera en su vida no le den instrucciones al Señor la oración no es para decirle a Él lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo o cuándo no no la oración no es para eso la oración es para poner nuestras necesidades tener comunión con Él delante de su presencia y que Él haga como quiera y cuando quiera y puede ser puede ser que a lo mejor el deseo de tu corazón lo veas cumplido o no o no porque el deseo del corazón del Rey David era construirle un templo al Señor ¿verdad? y el Señor le dijo no no pero Señor tengo el oro tengo la madera tengo los planos llevo toda la vida inventando mis instrumentos musicales llevo toda la vida componiendo salmos para que cuando se inaugure el templo la gente cante tu palabra y te alabre y te adoren a ti y el Señor le dijo no no lo vas a construir lo va a edificar tu hijo bueno hay gente que trabajó para que nosotros estuviéramos hoy aquí pero a lo mejor nosotros estamos trabajando para otros que hoy todavía no están aquí somos simplemente un eslabón en una enorme cadena que lleva miles y miles de años creciendo por todas las naciones de la tierra y uno le pasa el testigo al otro y el otro al otro y el otro al otro hasta llegar a nuestros días porque para poder llegar tú y yo esta mañana a este lugar hubo mucha sangre que se derramó por el camino y para yo poder abrir una Biblia y leerla hubo mucha gente que murió quemados en la hoguera lejos de aquí pero murieron quemados y para que yo pudiera tener una palabra y decir mira el Señor dijo esto y dijo aquello y para que la pudiéramos entender en nuestros propios idiomas y lenguajes un sacrificio tremendo que otros tuvieron que hacer para que hoy yo aquí sentado en este lugar tan hermoso pueda disfrutar y alabar a mi Dios pero nuestros hermanos en el pasado pagaron un precio elevadísimo y por eso yo quiero concluir en esta mañana diciéndoles a los hermanos de la iglesia virtual porque hay hermanos tal vez de otras congregaciones y ahí yo no entro pero los hermanos de la iglesia virtual vamos a estar preparados para lo que viene vamos a estar preparados porque en la Biblia vemos que Dios le daba tiempo a su pueblo tiempo a sus siervos para que se prepararan adecuadamente para que cuando llegara el momento estuvieran preparados y aquel día no les sorprendiera como dijo el Señor como ladrón en la noche Noé pasó por el diluvio si se lo comió todo pasó por todo el diluvio desde el día uno hasta el último día pero estaba preparado Dios le dio tiempo para que se preparara y fue más el tiempo que duró la preparación que el tiempo que estuvo dentro del arca en el arca estuvo un año preparándose estuvo 120 ¿verdad? por eso es muy importante que estemos preparados y yo les voy a decir algo que a lo mejor a más de uno les va a sorprender pero a mí me da exactamente igual lo que esto viene procuren tener como mínimo para una semana comida y agua en su casa si me equivoco y no pasa nada no pasó nada pero procuren queridos hermanos prepararse por si viene un gran terremoto como le vino a nuestros hermanos en Turquía el otro día que yo estaba en Israel y me dijeron 300 personas han muerto esta noche digo 300 personas 300 a los pocos días había 50 mil 60 mil 70 mil 100 mil y nunca se sabrá cuántas personas murieron allí en ese terremoto son ellos peor cristianos los hermanos que murieron iglesias que se cayeron pastores que murieron jóvenes que murieron que nosotros estemos preparados queridos hermanos los tiempos que se avecinan no son tiempos fáciles ni para la economía ni en el mundo espiritual ni para la familia o es que no estamos viendo como el mundo está hermanos entrando en un sistema en un caos como yo digo en coma no estamos viendo como las familias están siendo sacudidas en todas partes del mundo lo que le enseñan a nuestros hijos en las escuelas y en las universidades jamás pensábamos que iba a ocurrir en nuestro tiempo pero ya lo estamos viendo ya está aquí el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y nosotros hoy somos sus discípulos que la maldad se multiplicaría y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriaría no hemos visto a miles de cristianos miles de iglesias frías tibias incluso hasta que se cerraron en unos poquitos meses de pandemia hoy si la pandemia hubiera durado un par de años cuántos hubieran permanecido en pie simplemente unos meses unas cuantas semanas sirvieron para demostrar la realidad la poca base la poca consagración la poca santidad que había allá adentro y cuántas iglesias se cerraron y nunca más se abrieron iglesias con poca gente iglesias con mucha gente iglesias con cientos de personas iglesias hasta con miles de personas se cerraron porque no avantaron el fuego de la prueba pero el Señor nos está hablando muy claramente de hace mucho tiempo hermanos no entren en el sistema del mundo porque serán víctimas del sistema del mundo miren al Señor tengan los oídos abiertos recuperen la sensibilidad el olfato sepan leer las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor miren como está Israel miren como está Europa miren como está América miren como está Latinoamérica miren como está el mundo hermano dice el Señor si el Señor no acortare aquellos días nadie se salvaría fíjese lo difícil que se va a poner la situación a nivel mundial por eso la iglesia no puede estar tonteando y jugando y criticándose y dividiéndose la iglesia tiene que despertar del sueño y prepararse velar y orar para que aquel día no sorprenda como ladrón en la noche por eso hoy a la mañana vamos a tener un momento muy lindo dentro de un rato y es bautizar como dice la palabra de Dios a hermanos nuestros y eso me gusta porque es el momento en el que la gente está demostrando no con palabras sino con hechos con acciones que van en serio con el Señor porque han entendido el Evangelio los hermanos que se van a bautizar están esta mañana aquí están entre nosotros pueden ponerle bien por favor uno dos tres cuatro cinco hay alguno más seis gloria a Dios le damos un aplauso al Señor gloria a Dios que bueno que bueno vengan un momentito adelante los que se van a bautizar ponganse aquí miren a los hermanos por favor en esta mañana que bueno hermanos que se quieren bautizar poner en práctica la palabra eso es un gozo y una alegría tremenda gloria a Dios que lindo gracias al Señor gloria a Dios gloria a Dios pongas aquí en el centro hermanos pongas aquí gracias al Señor díganos sus nombres por favor empezando por aquí por mi izquierda Andrea Regina Víctor Nexi José Juan y Carolina gloria a Dios hermanos queridos un momentito nosotros no hemos obligado a esta gente ni le hemos dicho que se tienen que bautizar yo por lo menos no estoy seguro que Jeremías tampoco es algo que el Señor ha puesto en vuestros corazones esto no es como una secta que en un tiempo determinado si o si se tienen que bautizar esto no es por presión esto es por convicción ustedes han entendido según la palabra de Dios que la gente en la Biblia gracias por ver el video ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!